Y bueno, no se pueden perder este próximo 25 de marzo a las 9.30 de la noche en el foro 1869, el talento de Erasmo Catarino, a quien le damos la bienvenida de primera mano. ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias. Amigo querido, ¿cómo andas? Ay, emocionado de estar acá con ustedes. Un placer, un placer. ¿Todo bien, amigo? Todo bien, todo bien. ¿Chalpatláhuac? No, ya acaba de pasar la feria de mi pueblo, les mando un abrazo enorme a todos mis paisanos. Este tercer viernes de cuaresma, este fin de semana viene el cuarto que es en Copanatoia. Un abrazo para todos mis paisanos, espero que se la hayan divertido. Y cuando puedan, vayan a Chalpatláhuac. Oye, ¿y quién cantó? ¿Qué hubo? Hubo un sinfín de artistas, pero fíjate que es una fiesta grandísima, es la más grande de la región. Yo creo que no menos de 200 mil personas han de ir. ¡Guau! Sí, o sea, va muchísima gente. ¿Vienen de otros poblados cercanos? Sí, incluso de otros estados, de muchos estados van. Vayan, por favor, a mi tierra. Esta vez no, pero vamos a andar por ahí el fin de semana, vamos al cumpleaños de mi hermano. También aprovecho, voy a mandarle un abrazo enorme a mi querido Aristeo. Feliz cumpleaños, hermanito chulo. Te amo, te quiero mucho. Oye, hermano, dime una cosa, ¿ya dejaste cualquier otro negocio que no sea la música, únicamente te dedicas a la música, porque eras maestro, tenías alguno que otro animalito y demás? ¿Ya lo dejaste todo? Fíjate, Gustavo, que la música no hemos dejado. Tenemos que seguir trabajando, y bendito Dios, este 25 de marzo aquí en el foro 1869 en Insurgentes Sur, vamos a estar trabajando. 1869. Exactamente, y en el Cuevón, el primero de abril, también vamos a estar por ahí, para que nos acompañen. Pero, aparte de dedicarnos a la música, pues nos dedicamos a un sinfín de actividades. Por ejemplo, mira, bueno, no me dedico yo, más bien mi esposa, le puse negocio, se encarga de administrar un pequeño hotelito, y lo que es tiene raíces. O sea, se encarga de administrar un pequeño hotelito propiedad tuya. Sí, 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 fíjate que Jessy... ¿Cómo se llama? Se llama Los Tamarindos, está en la zona sur de Morelos, allá por Tequesquitengo, y la verdad, fíjate que es un lugar que está muy asido, la gente se va muy contenta, yo estoy feliz porque veo a mi esposa también realizada, se ocupa, y pues cuando no hay chamba, pues me da a mí para la gasolina, y me ayuda, es que todo ayuda, ¿no? Es un ganar-ganar, es un ayudarse y son familia. Exactamente, Gus, y bueno, en el pueblo, pues ahí, bendito Dios, con la familia nos dedicamos también al campo, por lo regular, toda mi familia se dedica a la siembra de maíz, de frijol, un poco a la ganadería, no hay terrenos para poner pastizales enormes, porque por la geografía que es muy... Erosionada. Exactamente, es muy montañosa, un poco árido, pero pues hay que hacerle de todo, hay que hacerle de todo. Oye, amigo, ¿y el caballo que te regaló Joan Sebastián? Sí, fíjate que lo tenemos. ¿Qué me gustaría verlo un día de estos? En Querétaro, fíjate, está en Querétaro, de verdad, ese detalle no se me olvida del maestro José Manuel, que en paz descanse, un día me acuerdo que estábamos así, me preguntó si te gustan los caballos, y nosotros en el pueblo lo que más aspirábamos era un caballo, ¿no? Nosotros teníamos burritos, una que otra mula, y cuando me dijo un caballo, o sea, de verdad, o sea, fue un detalle paradísimo. Y mantener un caballo es difícil. Ah, sí, eso sí también, porque son caballos que pues hay que darles desde... Caballos especial, no se dio cualquier caballo. Claro, hay alguien que tiene que andar arrendándolo, hay que tenerle un poquitito de, ¿cómo se dice? De darle el veterinario, el cuidado con un veterinario, siempre, siempre es un gustito caro, la verdad. Me ha tocado tener unas yeguitas también, ahí tratando de hacer, y de repente cuando ya no aguantas, pues lo sacas y te quedas ahí con uno, con dos, nada más para tener el gusto, ¿no? Pero oye... Sí, es complicado. Obviamente, sí, como dices, un gusto caro, pero también un gusto que lo vale, porque han sido 18 años de trayectoria, y que de repente si volteas atrás, pues ha valido la pena y lo has hecho bien, ¿no? Sí, fíjate que son 18 años que el público no me ha soltado de su mano, gracias a Dios. Qué bueno. Los empresarios que nos tienen la confianza y que nos siguen invitando para poder subirnos a un escenario, cantarles, creo que eso muestra también de que... Pues, la gente nos sigue aceptando y es por eso que seguimos acá. 18 años que no han sido fáciles, que hemos caminado sin radio, y hemos caminado gracias a tu programa, a Gustavo y a otros amigos que nos abren las puertas. Para poderles mostrar nuestro trabajo, nuestro material, o lugares donde vamos a estar presentándonos. Y de verdad, o sea, sí es un tema un poco difícil de radio, porque... Pues, digo, no puede uno competir con los que ya están más fuertes. Sí, sí, sí. Por ejemplo, un ejemplo, siempre he puesto esto, ¿no?, de que llega Erasmo Catarino el 10 de mayo, un ejemplo, ¿no? Te regala una lavadora, una para una promoción, y de repente sale un grupo fuerte, pues no puedes competir, este... Te regala una casa. O una camioneta. O una camioneta. Entonces, eso lo hace difícil. Pero hoy las redes sociales nos han permitido caminar. Llevo dos años ya, desde que fue la presentación del disco Regresando al Tiempo con el padrino Carlos Cuevas, empezamos a usar las redes sociales. Estamos como Erasmo Catarino en Facebook. Y la verdad, la gente empezó a apoyarnos, y ahí vamos creciendo, y creo que hoy las redes también nos permiten poderle mostrar. Aquí sí te aceptó la lavadora, ¿eh? Ay, sí, ya está. Vamos a hacer esto, ¿eh? ¿Qué les parece? Vamos a hacer esto, de verdad. Viene para el 10 de mayo, hacemos una dinámica, ¿te parece? No, no, de ninguna manera. ¿Cómo crees? Mejor para el 10 de mayo hacemos una dinámica donde tú le cantes a la copa. Por eso, me parece. Eso. Cerradazo, va. Ya está, cerrado, va, órale, ya está. Oye, la manzanita y todo. No puede faltar, es la más cara del show. Yo sé. Aquí nos juntamos todos para que cante la manzanita. Es la más cara del show, no puede faltar, toda la gente nos las pide. Oye, ¿qué onda? ¿Vas a cantar? Sí, claro, cántame la manzanita, claro. Y la generosidad, ¿no?, del cobijo de los grandes, como los tigres, por ejemplo, que tú haces, que tú tienes un éxito gracias a éxitos como el de ellos. Sí, fíjate, cuando estuvimos en ese 2005 y nos pusieron la manzanita, era un concurso de canto. Era un concurso de canto donde dices, ¿cómo compite un tema que a lo mejor para muchos, pues, no tiene? Pues, a lo mejor una letra, es más alegría. ¿Como Cotorra? Ajá, pues, es para bailar y disfrutar. Dije, pues, una balada se la va a comer, o sea, nos van a hacer pedazos. Dije, voy a cantar la canción más hermosa del mundo, voy a salir a disfrutarlo, a divertirme. Salí al escenario, no me importaba si se me olvidaba la canción, si me caía. Y conectamos con la gente, yo creo que fue algo que, pues, al final la gente le gustó. Y, pues, hoy, 18 años, tengo la oportunidad de cantar un tema que los tigres del norte en su momento sacaron. Y hoy, un día, ojalá pudiéramos hacer un dueto con los tigres del norte. Estaría padrísimo. ¿Los conoces? Sí, tengo la oportunidad de tratarlos, de haberles abierto shows. Tuve una entrevista, bueno, les hice una entrevista ya tiene añitos también, donde hablamos de cómo empezaron el cine, la música, el tema de la actuación, porque también fueron actores o son actores. Y yo creo que fue una experiencia muy bonita. Hoy, de verdad, soy un fan, seguidor de los tigres del norte, siempre, siempre. Oye, Erasmo, ahora hablabas de los concursos de canto, ¿no? Pero estuviste también, obviamente, en un reality, que es la academia. ¿Has visto todo lo que se ha dicho últimamente y que ha habido escándalo ahí? ¿Qué dices tú al respecto? Cuéntanos. Bueno, mira, yo solamente te puedo decir que soy una persona que está agradecido con ese proyecto de la academia. De entrada, si yo no hubiera entrado a la academia, yo no hubiera logrado hacer una carrera. Yo tenía 28 años, yo así lo veía, eran otros tiempos. Hoy las redes sociales han permitido que salgan muchos artistas diferentes, ¿no? Y creo que en ese 2005 yo recuerdo un proyecto que me cambió la vida. Un proyecto que siempre, de verdad, voy a estar agradecido con el canal, con el proyecto. Con los que estuvieron en su momento como encargados, digo, ese es punto y aparte. Pero creo que la academia para mí fue lo más bonito que me pudo haber pasado. Que ya no están dos de las cabezas. Que ya no están dos de las personas que en su momento... ¿Tú buena experiencia? No tuve buena experiencia con ellos, pero digo, al final de cuentas, pues ya no están. Hablar de un punto y aparte, ¿qué pasó? Mira... ¿Qué te pasó a ti? Pues en mi caso, yo te puedo decir que a lo mejor a algunas ocasiones tú querías cierto papel o cierto trabajo y no se te daba, ¿no? O habían cositas que se te podía a lo mejor bloquear, ¿no? O sea, y yo entiendo, digo, al final de cuentas ellos tenían el poder en ese momento. No es el canal, yo siempre he dicho, no es el canal, no es azteca porque azteca siempre... ¿Se te discriminó? La discriminación siempre ha existido, ¿eh? En todos lados, ¿eh? Desde que yo iba a la secundaria, si vas a un evento de radio, si te encuentras a lo mejor con actores, con autores, en fin. Pero creo que en su momento con azteca, lo que ellos hicieron, tenían que hacerlo. Yo terminé en buenos términos y tengo buenos amigos con ellos. De hecho, tú siempre alzabas la voz, si no me equivoco. ¿Perdón? Tú siempre alzabas la voz. O sea, cuando no estabas de acuerdo con algo, lo salías y lo decías en el concierto o cuando te hacían alguna entrevista. Fíjate que cuando estábamos en azteca, digo, en pleno show, me preguntaban algo. O así dices, siempre me mantuve muy al margen, siempre soy así. Siempre recibo las cosas y tomo las cosas de quien viene. Trato de no hacer juicios, de no tomarme las cosas personal, porque cada quien sabe cómo le fue en el baile. De repente decimos en el pueblo, ¿no? Es que lo decías muy bonito, pero sí lo decías. No, pues mira, te voy a decir, es que de verdad, o sea, si tú te pones a pensar, o sea, hay gente que te puede discriminar de una u otra manera. Pero pues a lo mejor trae tantas cosas que ya no aguanta, tanta basura emocional que lo quieres sacar. Y si tú eres ese receptor, pues te lo va a vaciar y te lo va a vertir en ti. Es bien bonito, Erasmo, que tú seas agradecido, que reconozcas que esto fue parte de un cambio para vida en tu vida. Pero también es buen punto el preguntarte si en ese momento, y viendo lo que se ha dicho últimamente, tú llegaste a sentirte inseguro, observado, espiado, agredido, violentado en tu intimidad, ¿te pasó? No, 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 fíjate, de verdad que no, ¿eh? Yo te puedo decir que si yo hubiera visto algo raro, yo hubiera, lo hubiera dicho, ¿no? Pero creo que mientras estuve en este proyecto, recuerdo que nosotros íbamos en la mañana a lavarnos la boca, o pasábamos, no sé, por los pasillos, siempre teníamos claro y todo el mundo sabe que era un reality, ¿no? Era un reality show que todo el tiempo teníamos 24 horas las cámaras encima, pero nunca vi nada raro. Yo, la verdad, te puedo decir que para mí fue un proyecto muy bonito, fue un proyecto maravilloso, que si no hubiera estado yo en este reality, si yo no hubiera estado ahí, yo no hubiera logrado lo que llevo, ¿no? 18 años. Claro, ahora, los que tuvimos oportunidad de verte en el reality, porque yo era gran consumidor de ese reality, y no solamente de los domingos de interpretación, sino de todo el programa como tal, siempre veíamos un Erasmo que era muy cercano a sus compañeros, que cuando había conflictos, eras como el maduro de ahí, el que trataba de reunirlos a todos, de buscar... Mediador. Exactamente, esa parte de mediador. Sí, ya, ya. En este momento en el que Yuridia alza la voz y dice, me siento discriminada porque están hablando de mi cuerpo, ¿tú has hablado con Yuridia acerca de externar el apoyo o...? Mira, no hemos hablado con respecto al tema. Vuelvo a repetir, no me corresponde a mí tocar ese punto, porque al final de cuentas es un tema de mi comadre Yuri y la señora Pati Chapoja. Yo siempre he dicho, espero que lleguen a buenos términos, que lo resuelvan. Yo tengo un aprecio, un cariño, una admiración por una gran artista como es Yuridia. Creo que es una de las artistas más grandes que ahorita tenemos en México. Es una de las voces más fregonas de la historia de este país. Exactamente. ¿Y qué sentiste cuando lo escuchaste? Y con respecto a doña Pati también, pues yo te puedo decir que hay un cariño, un respeto, porque gracias a los periodistas, a los medios, a los conductores, entrevistadores, nos permite mostrar lo que hacemos. Siempre ha habido un cariño, ¿no? Siempre ha habido un respeto y por eso no quiero meterme en ese punto. Claro, es válido. Ese es mi punto de vista. Muy válido. Pero me decías, perdón. ¿Qué sentiste cuando ella abrió su corazón y habló de cosas que le han herido durante tantos años? Yo creo que es padre que todos externemos lo que traemos guardado, porque al final de cuentas eso ayuda, eso sana. Oye, y ahora yo te quiero hacer una pregunta. Fíjate que a mí me tocó conocer muy de cerca la historia del señor Joan Sebastián. Y entonces él cuando era niño que sufrió muchas carencias, su obsesión la transformó en casas. Él con lo poquito que ahorraba era casas, 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 porque es una parte que inminentemente nosotros nos evocamos eso. ¿Cuál es tu gusto que el día de hoy te das que antes no podías? Pues casas. ¿También, en verdad? Pues mira, yo creo que te voy a decir una cosa. Nosotros no es que nos faltara para comer en casa. Mi madre en Paz Descanse fue muy trabajadora. Fue muy administrada, siempre me enseñó a decir, hijo, si ganas un peso, quédate con 50 centavos mínimo, ¿no? Y siempre me decía, hijo, puedes andar en huaraches, no importa que andes en huaraches, pero que siempre, nunca te falte un peso en la bolsa. O sea, siempre fue como el de, por orgullo, por reputación, por lo que fuera, por dignidad como hombre, porque tú eres el proveedor. Siempre me enseñó eso. Entonces, siempre aspira a eso. Y te puedo decir, hace rato comentábamos, ¿no? ¿A qué te dedicas después de esto? Yo creo que, independientemente de esto, perdón, te puedo decir que no tengo mucho, pero tampoco tengo poco. Estoy mucho mejor que hace 18 años. Todo lo que he ganado, lo he invertido de una manera en la Ciudad de México, en mi tierra, en el estado de Morelos, que me ha cobijado muy bien, que me ha dado la oportunidad de crecer, de invertir. Mis hijos han nacido allá. Llevo viviendo casi 17 años ahí en la ciudad. Y estoy tranquilo, de repente, cuando tú compras un terrenito y dices, bueno, pues ahí está, porque vimos, acabamos de pasar una época de difícil. Y complicada, y más para ustedes, comerciistas, claro. Los que nos dedicamos a la música, muchos andábamos empeñando el reloj, ¿no? ¿El turismo? O el carro. Un sinfín de cosas, ¿no? A la gente del turismo, ¿cómo le pegó? Bueno, entonces, pues en ese momento, pues a lo mejor tenías la oportunidad de, bueno, pues mira, te vendo un terreno en pagos. Y ya cayó para los frijoles, ¿no? Y ibas comiendo. Yo creo que la cultura del ahorro, todos debemos implementarlo, es muy difícil. De acuerdo. A que no nos, que no nos, este, ¿cómo se dice? Volvamos locitos con la dana, ¿no? Sí, es un tema bien difícil. Oye, amigo, estás, ¿qué día en el foro 1869? El 25 de marzo. ¿Qué es el sábado? Es sábado, exactamente. Este sábado y el primero... En el cuevón. El primero de abril, que es sábado también, en el cuevón de Escenaria. Son lugares padrísimos, uno queda en Insurgentes Sur 1869 y otro queda el cuevón en Plaza Escenaria, queda la casa de Polo Polo. Sí, así es. Gracias, Erasmo Catarino por estar aquí. No, muchísimas gracias a ustedes. Te repito lo que te dije, la primera vez que te recibí hace muchos años. 18 años. 18 años en la radio. Bueno, todavía seguimos jóvenes. Sí, exactamente. Y con ganas de hacer las cosas. Así es. La transparencia de tu mirada lo dice todo. Y esa transparencia de 18 años está intacta en su casa. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.